Situaciones complejas que afectan a diferentes sectores, principalmente lo que tiene que ver con la economía y en este caso de las personas, de aquellas personas prestadores, transportistas, para personas con discapacidad. No es algo nuevo, te lo veníamos contando desde el año pasado en esta doble de alerta, con muchísimas dificultades, principalmente lo que tiene que ver con enfrentar grandes gastos, costos, el combustible. Estamos en contacto con Pablo Bolego, él es presidente de FATRAES, vicepresidente de FATRAES. Pablo, ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenido. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, Pablo, a conocer cuál es la situación, me imagino que no, muy distante y muy diferente a lo que hablábamos en el mes de diciembre. No, la verdad que no. Nosotros definimos esta situación como la más compleja y la más grave de la historia de transporte para personas con discapacidad. Nosotros estuvimos todo el año pasado reclamándole al gobierno nacional que aumentara los aranceles de acuerdo a la inflación, una situación que no ocurrió, con lo cual estuvimos transitando el año de manera muy compleja porque no podíamos ponerle combustible a las unidades en lo que fue todo el año 2023. Sin embargo, en la semana del 20 de diciembre el combustible aumentó exponencialmente. Ustedes saben que pasó de 328 pesos el litro de gasoil a más de mil pesos y el arancel seguía fijo en 272 pesos. Hemos reclamado, como ustedes saben, a través de inclusive de este medio, la importancia de que el directorio de prestaciones básicas para personas con discapacidad convoque a una reunión justamente para trabajar el tema arancelario junto a los financiadores que son el PAMI, las obras sociales, el programa Incluida y Salud. Bueno, esto ocurrió, pero con la triste noticia de que la Agencia Nacional de Discapacidad y el directorio de prestaciones básicas aumentó solamente un 20% para el mes de enero y un 10% para el mes de febrero. Quiero recordar, el combustible aumentó en el mes de diciembre un 230%, un 120% los repuestos y un 100% el valor del seguro de nuestras unidades. Quiere decir que un 30% para febrero, la verdad que es absolutamente insuficiente, es una gota de agua en un desierto, no viene a solucionar absolutamente nada y por eso vamos a estar alzando la voz el día miércoles. Las prestaciones, las continúan realizando, sabemos que por el mes de enero se iban a suspender principalmente para visibilizar esta situación, ¿cómo incendían las prestaciones? La verdad que las prestaciones se fueron suspendiendo paulatinamente a medida que cada compañero transportista iba brindando, sintiendo que podía brindar el servicio o no. Esto es claramente un servicio que brindar en estas condiciones es ir a pérdida, con lo cual muchos han podido sostenerlo menos días en la semana, pero lo cierto es que el servicio se ha resentido y se ha suspendido parcialmente en gran parte del país, en diferentes provincias del país ya se ha suspendido el servicio. Por eso, lo del día miércoles, vamos a estar visibilizando esta situación en la ciudad de Rosario, particularmente en la Quinta de Olivos, en Buenos Aires, aquí en la ciudad de Rosario, donde me toca estar a mí, vamos a estar en el Parque de la Independencia, en Cochabamba y Boulevard Oroño, a partir de las 8 y media de la mañana y hasta las 11, visibilizando esta situación, como te decía, a los fines de que el gobierno revierta esta propuesta que tiene de aranceles tan escasos, ¿no? Son instituciones que están vacías también. Bueno, situación compleja y allí, por supuesto, que me imagino invitando a todas las familias, a todas las familias allí también que necesitan estas prestaciones. Bueno, como muchas veces lo hablamos, ¿no? Perjudican, lamentablemente se perjudican a aquellas personas que necesitan trasladarse, que tienen una discapacidad, que necesitan realmente este servicio, porque no estamos hablando de un lujo, sino de una necesidad. Y, bueno, también llamar a esta convocatoria, a estas familias, a que los acompañen el día miércoles. Sí, efectivamente, es una situación grave por lo que significa el trabajo de compañeros y compañeras, pero principalmente el deterioro que significa el sistema de prestaciones y las personas que son afectadas, ¿no? Bueno, allí en todo el país, entonces, se van a estar replicando, Pablo, esta jornada de movilización el día miércoles. Esta semana estamos hablando, sí, día 7, este día miércoles en Rosario y en diferentes lugares, entonces, del país van a estar alzando la voz. Un paso más, porque, claro, decíamos en el mes de diciembre, lo hablábamos, una de las primeras medidas que se iban a estar tomando, porque realmente no sabían cómo visibilizarlo, porque era una situación que ya no daba más terminar con algunas prestaciones o reducir este servicio. Bueno, ahora, con una jornada de movilización, ¿cómo se sigue? ¿Cómo se continúa? Esperemos que sea la última, porque llega la solución y no porque seamos ya extinguidos, digamos, de alguna manera, del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Convocamos a todo el arco, a todo el campo de la discapacidad, por supuesto, personas con discapacidad que quieran asistir voluntariamente pueden hacerlo, los trabajadores de las instituciones, los directivos de las instituciones, los prestadores transportistas, los trabajadores independientes. Todos vamos a estar visibilizando de alguna manera esta situación y, por supuesto, en Buenos Aires, en la Quinta de Olivos, entregando un petitorio al propio presidente de la Nación. Ante esta noticia de que ustedes están llevando adelante esta convocatoria, ¿tuvieron alguna respuesta, algún llamado de alguien que se pueda reunir con ustedes para poder revertir esta situación antes de la movilización? No tuvieron noticias, solamente este porcentaje que me decías que, bueno, realmente no alcanza. El porcentaje fue la semana pasada, el día 30, perdón, no la semana pasada, sino el día 30, se llevó a cabo la reunión de directorio y de allí salió esta propuesta. La semana pasada sí recibimos un llamado, una convocatoria, pero claramente no hay ningún tipo de propuesta que venga a solucionar esto, ¿no? Vuelvo a repetir, tal vez la posibilidad de que en el futuro esto se revierta y entonces probablemente tengamos un bono. Bueno, esto no soluciona la situación en absoluto. Los prestadores están en un punto límite, no se puede, están vendiendo las unidades. Recibimos permanentemente a diario compañeros que se bajan de las asociaciones y entregan las licencias. Estamos frente al desguace del sistema de prestaciones básicas si el gobierno finalmente no interviene y no hace un aporte para tener aranceles dignos que nos permitan salir a trabajar, digamos, ¿no? Bueno, algo tan básico como decimos el combustible, la reparación de las unidades, bueno, allí vos me estás contando claramente cuál es la situación de cada uno de ellos, que hay muchos que deciden por cambiar y buscar otra fuente de trabajo porque realmente no pueden hacer frente a estos gastos básicos que necesitan hacerlo. Bueno, esperemos realmente que se pueda revertir esta situación. Pablo, te agradecemos muchísimo por este contacto y bueno, y allí siguiendo de cerca este tema. A ustedes, Che, por el tiempo, como siempre se hacen con nuestra problemática. Un saludo grande. Gracias, Pablo. Muy bien, allí estábamos con Pablo Bolego de Atraes, de Fatradis, allí los transportistas de personas con discapacidad. Bueno, realmente en la alerta, te contábamos en el mes de diciembre esta situación que estaban atravesando, hicieron una reducción de estos servicios. Y ahora el día miércoles, con esta visibilización en todo el país, en la ciudad de Rosario, también se van a estar haciendo eco.